Llega los totis de la mano de Venta Gaming, traemos un sorteazo, 350.000 monedas para todos ustedes, siguiendo los pasos que tienen en la imagen en pantalla, links a mi Instagram y al Instagram de Venta Gaming en la descripción de este video. Muchísima suerte. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, un nuevo capítulo de esta serie de Camino a Jeque, lo tienen en pantalla, llega el equipo del año a Ultimate Team, lo vamos a tener mañana, ya se vino la mejor promoción del año, lo más probable por lo que vemos en pantalla es que mañana tengamos o los delanteros o los mediocampistas, al ver tres jugadores uno presupone que van a salir o los medios o los delanteros por la simple razón de que todos los años la táctica oficial, por así decirlo, de los totis es una 4-3-3, si lo pensamos en términos de marketing y cómo se suele manejar EA tratando de conseguir la mayor cantidad de dinero posible, lo más probable es que los delanteros sean los que salgan mañana por la simple razón de que incentivan más a la gente a que gaste FIFA Points en un comienzo y sobre todo incentiva a la gente que se guardó sobres a que queme de la ansiedad la cabeza, los vuelva completamente locos y que quieran abrir obviamente los sobres al principio en búsqueda de lo que son efectivamente los tres totis más caros y los tres mejores jugadores del equipo del año, quizás, seguramente, me imagino, mi cabeza loca me dice, Cristiano, Messi y Lewandowski los tres con media 99 o por ahí Cristiano y Messi con media 98, pero conociendo a EA seguramente tengamos tres medias 99 en este equipo del año. Algo que les quería contar y es el título que van a estar viendo en este vídeo es que en el día de ayer fui baneado, por suerte fue un baneo temporal, no fue nada grave a las 6 horas ya me estaba dejando jugar, no fue un baneo de mercado, ustedes podrán ver ah, este tiene 4 millones de monedas, hizo trampa, lo banearon por eso, no, fue un baneo de gameplay el baneo consistía en que seguramente les voy a estar pasando, Esther, ojo, Esther está por acá, Esther les voy a estar pasando clips ahora mientras estoy hablando con un poco de lo que estaba pasando ayer que es que cuando un partido terminaba, ya sea victoria mía, derrota mía o si me tiraban del cable durante el partido, me sacaba de Ultimate Team y no podía avanzar, no podía completar partidos esto fue principalmente porque estuvimos con un suscriptor del canal haciendo estos objetivos me dio 80 victorias seguidas en un lapso creo de 3-4 horas, todas de corrido 1-0 con tirada del cable en amistosos al principio del partido y obviamente EA y el juego detectan que algo raro uno está haciendo y obviamente toman acción, ahí me perjudicó, el directo de ayer fue una completa catástrofe no se pudo hacer lo que uno hubiera querido, no pude terminar esto y el consejo, por lo menos lo que tomo si ustedes van a intentar avanzar con estos sobres o incluso si van a ser los amistosos de fute en vivo que ahora vamos a hablar cuál es el mejor modo de juego para poder avanzar 60 partidos en un día me dicen vos estás loco, cómo vas a jugar 60 partidos en un día, no te alcanzan las horas ahora lo vemos, lo mejor si van a jugar modos de juego donde les vayan a tirar del cable mucho es que lo puedan hacer en tandas, lo de sensación de plata y victorias de plata lo mejor es que lo puedan hacer a 10-15 partidos, dejar reposar un ratito o jugar otro modo de juego que requiera jugar el partido completo cosa de que el juego no detecte que están haciendo demasiados partidos en tan poco tiempo y obviamente el algoritmo o todo el registro del juego siempre va a detectar que algo raro hay con los amistosos de fute en vivo, les voy a recomendar, los que necesiten o los que quieran juntar esos sobres para los toti, que se vayan directamente a amistosos que lo vayan a hacer en el jugar online y que lo hagan con una nación o una liga, los dos modos de juego principales para conseguir los tokens de los swaps, la mayoría de la gente hace e hizo gol de oro y seguramente hay muchos consiguiendo estos sobres de hitos por ende es más probable incluso que se encuentren con más gente haciendo gol de oro así que hoy será una linda jornada con una nación, con una liga fuera de directo a la noche seguramente estemos avanzando en el canal de Twitch charlando un poco sobre la previa de los toti que ya se vienen especulando un poco lo que puede salir pero también completando esta maestría en Rivals 50 victorias que van a dar un buen sobrecito lo de anotar en 200 partidos será para otra vida porque Rivals me parece un modo de juego nefasto y lo jugué muy pero muy poco pero estamos ahí, buscando grindear los últimos sobres me hice las marquesinas de la semana pasada, las dejé hechas también hoy tenemos también recompensas de FUT Champions no las voy a abrir lo único que vamos a abrir son los rojitos en búsqueda de ese beñeder nos tocará Pogba, tendremos esa suerte, ojalá que Pogba me vendría muy al pelo si me voy a hacer a Bruno Fernández, creo que sería ideal por primera vez en mucho, mucho tiempo me parece que voy a ir por las intransferibles de Rivals y la razón es que en esta semana por lo menos en estos sobres que no son del todo buenos no confío en que me vaya a tocar algo poderoso, algo potente las medias altas las puedo poner en Bruno Fernández POTM que seguramente sea una de las principales intenciones que tenga para con este fin de semana y las cartitas mediocres por así decirlo irán todas a mejoras en una semana que vamos a hacer un montón de sobres y hablando de mejoras de Bruno POTM y de los sobres algo que no mencioné ayer en el video de El Plan para los Toti que seguramente se los ponga acá arriba si no lo tienen en la propia lista de reproducción de Camino G que si es que yo me olvido en un futuro de poner la tarjetita loca por acá arriba es que tenemos estos tres sobres dos packs Ultimate el de 5 más 85 y los 25 más 83 que nos van a facilitar bastante el poder hacer a Bruno Fernández así que estoy más tranquilo incluso de lo que estaba en un principio pensé que no iba a poder llegar tranquilo que iba a costar mucho más o que iba a tener que tener un poco de suerte incluso en las mejoras para que se dé todo eso así que estamos mejor parados de lo que parece sigo estoqueándome con algunos jugadores de oro también que no tenían el club o algunos que utilicé para alguna marquesina cosa de llegar bien bien preparado mañana empieza todo mañana arranca la locura y estamos más que listos con monedas, con jugadores, con ganas con energía, con cansancio también pero estamos más que bien para afrontar ese momento 45.000 monedas que se suman también para poder ir avanzando seguramente le metamos también a los sobres de la UCL creo yo a partir de mañana si es que los jugadores no se van muy muy al joraca con el precio seguramente empecemos a grindear el SBC de la UCL dos player picks los puntos para canjear para la nueva jornada que no creo que la canjee vamos a ver qué sale con los Totti pero si vemos que hay sobres para grindear y que no tenemos ningún incentivo real FUT Champions no va a dar sobres de Totti asegurado incluso si haces Elite el sobre va a seguir siendo de IF no va a haber nada que te incentiva a jugarlo así que este fin de semana por ahí metemos full sobres que es la verdadera semana y a ustedes les recomiendo también una semana más de FUT Champions con estas recompensas con un sobre de 25.000 monedas dos megapacks especiales y 45k ni cerca les va a dar posibilidades de un Totti el próximo jueves cómo les puede llegar a dar por ejemplo hacer el SBC de la UCL grindearlo una y otra y otra y otra vez obviamente lo otro puede costar algunas monedas sí puede costar algunas monedas pero no se compara lo que se tarda en hacer sobres con lo que se tarda y lo que se sufre en jugar 30 partidos así que sean criteriosos este fin de semana y esta semana de si se quieren someter a 30 partidos en pleno fin de semana en plena semana donde sólo importan los sobres lo dejo a criterio de cada uno el juego lo disfrutamos todos de distintas maneras pero desde ya les aviso que por ahí este fin de semana o no hay Champions o lo metemos suavecito y hay que ver si los Totti siguen el otro fin de semana por ahí nos tomamos dos semanas sabáticas de FUT Champions y hacemos full sobres que creo yo por lo menos desde mi punto de vista personal es de lo más divertido que tenemos en el juego Pocuá Ben Yeder y no mucho más en el equipo de la semana ojalá que tengamos suerte Luka Jovic y Tielemans Jovic que se tuvo que ir del Madrid para sacar un if creo que está entre Jovic tres skills cinco de pierna mala una carta decente me parece que va a agarrar por cuestiones de media y de ser Premier League al amigo Tielemans ninguna carta entra en ningún equipo ni siquiera de los swaps me atrevería a decir así que el famoso orito dos que nos va a dar un Tielemans y un compañero de la Premier Pocua son todos iguales son todas iguales las recompensas estoy entre Malen en su versión if y el amigo Ogbona seguramente por media considerando que que por ahí me meto más a hacer otras cosas con las medias no creo que use este 84 en ningún lado tengo a Klyber tengo a Robben tener a Malen y a Gravenberg que también está en el club no es una mala opción me parece que voy a ir por el holandés que es el único que tiene dentro de todo un uso quizás en algún equipo pintoresco sigo con intransferibles este fin de semana así que podría buscar meterlo en caso de que juguemos este FUT Champions que como digo dependerá de cuán buenos sean los sobres qué opciones tengamos para hacer mejoritas y qué variantes tengamos en estos Totti que van a llegar el día de mañana como les digo llegamos listos llegamos con jugadores llegamos con monedas llegamos hasta pero con todo vendido con tispos vendidos con bronce vendido con contratitos vendidos estamos completamente listos será cuestión de esperar hasta mañana a partir de mañana se viene una semanita muy movida en contenido si no conoces el canal de Twitch de Camino Catar te recomiendo que te prendas a los directos suelo streamear de martes a domingo pero esta semana vamos a meterle los 7 días de la semana con los Totti en las noches de Argentina sea algún horario o algo especial o algún especial de muchas horas que seguramente tengamos les voy a estar avisando tanto por acá como en el Discord de la comunidad que lo tenemos en la descripción de este video gracias por llegar hasta el final del video gracias por bancar hasta los Totti se viene una época hermosa espero que estén dispuestos a acompañarme en esta hermosa semana gracias por ver el video nos vemos en el próximo deja tu like y un comentario que ayuda muchísimo al canal a llegar a muchísima más gente y a muchísimas más personas suscríbete para más si tenés ganas de que te salga un Totti suscríbete como dicen en todos los canales se la robo si te suscribís a este canal te va a salir un Totti no me vengan a buscar si eso no pasa gracias por llegar hasta el final del video nos vemos en el próximo chau porque agradecía tanto ¿no? lo de llegar hasta el final del video